Dime Dime ¿Acaso no todo tiempo futuro será mucho mejor? ¿Quién manipula las esperanzas en beneficio propio? Y coigo la persidiquitación con la ilusión por hacer a las fuerzas que nos rodean No es lo que no existe ya ¿Cuántos millones de años formaron estos latinos en los que estamos? ¿Cuál es el punto en que coinciden lo increíble y lo exacto? La experiencia es la evidencia y las cuestiones mi fortaleza Lo cotidiano ya no es real O eso al menos quisiera Rueda, fortuna Rueda, fortuna Rueda, fortuna Contra las puras inoportunas Que no fue el revólver Que no fue el revólver Que no fue el revólver